Hola a todas, soy Tena Díaz y te traigo una fácil decoración con flores y animal print neón. Primero apliqué una base clara. Para esta decoración usé las pinturas acrílicas de eco uñas, un pincel de detalle y un dotting. Usando la pintura nail art blanca y el dotting, realicé un francés grueso. Una vez seco, usé una esponja para degradados y apliqué pintura fucsia, naranja, amarillo neón, verde y por último aguamarina. Luego realicé el degradado solo en el área del francés. Dejamos secar alrededor de un minuto y repetimos el proceso de la carga de la esponja y el degradado. Este proceso lo realizaremos en todas las uñas. Con la ayuda del pincel de detalle y pintura fucsia, realizaremos cada uno de los pétalos de la flor. Podemos realizar alrededor de 4 o 5 pétalos. Una vez terminemos de dibujarla, se secará en un minuto y procederemos a realizar el delineado. Para hacerlo usaremos el pincel de detalle y pintura nail art negra. Continuaremos realizando algunas líneas en el centro de la flor hacia cada uno de los pétalos para darle profundidad. Luego agregaremos un par de hojas con pintura verde. Agregaremos algunos lunares irregulares entre las manchas. En el centro de la flor agregaremos algunos lunares blancos. Y por último aplicaremos el top coat para proteger nuestra decoración y que nos dure más tiempo. Y listo, hemos terminado esta fácil y linda decoración y espero les haya gustado. Para ver más tutoriales, suscríbete a mi canal y visita mi página de internet www.decounas.com Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!